¿Cómo podemos aprovechar estas fuentes de energía? Para poder generar una red de suministro, por ejemplo, y los principios físicos justamente del aprovechamiento de las fuentes de energía. En ese sentido, pues bueno, primero me gustaría que repasáramos algunos conceptos básicos, que es justamente lo que es la energía. Si nosotros buscamos en diferentes fuentes bibliográficas, pues vamos a encontrar en general una definición que nos indique que la energía va a ser una capacidad o va a ser una herramienta que nos permita realizar un trabajo determinado. Es decir, este trabajo determinado lo vamos a poder ver a partir de producir un movimiento, de generar algún cambio en un sistema. Y en general, pues bueno, es este elemento que nos va a permitir justamente modificar el estado de un sistema para que nosotros podamos aprovecharlo de cierta forma. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en contextos un poco más actuales, porque bueno, esta es la definición formal, ¿verdad? El contexto más actual, pues bueno, en general, si nosotros nos fijamos en una fuente, en una sociedad, pues vamos a ver que dependemos totalmente, por ejemplo, de la electricidad. En el sentido de que vamos a poder decir que la energía, pues desde el punto de vista social, pues va a ser una fuente de vida de una sociedad, ¿no? Es decir, una sociedad actual no puede subsistir sin energía. Y por tanto, pues bueno, va a ser un punto clave, una de las tareas claves que nosotros vamos a poder resolver, vamos a poder proponer en un futuro. Y en ese sentido, ustedes lo pueden observar. Si algunos de ustedes, por ejemplo, ha indagado en algunas de las convocatorias que lanza el Conacyt para investigación o algunos de los proyectos que se lanzan a partir de convocatorias, pues van a ver que el rubro de la energía es algo que tiene un peso bastante amplio, principalmente, pues porque es una característica sumamente importante para cualquier sociedad actual. En ese sentido, pues bueno, la primera pregunta que atenderíamos es cómo se clasifica la energía. Desde luego que la energía va a tener múltiples clasificaciones. Sin embargo, aquí les voy a presentar algunas de ellas por el tipo de energía, que, pues bueno, en general, pues va a ser lo que en esta unidad nos va a interesar estudiar. Por ejemplo, vamos a tener un tipo de energía mecánica, el cual, pues bueno, eventualmente simplemente se lo podemos conceptualizar como un movimiento, un cambio de algunos de los factores mecánicos, ¿verdad? Que son posición, velocidad, aceleración, y, pues bueno, ejemplos de ellos, pues son simplemente sistemas mecánicos. Aquí, para tener un poco más amigable la descripción, pues sería el pedaleo de la bicicleta, ¿no? No necesariamente enfocado ya a la producción de energía eléctrica, sino eventos cotidianos que nos ilustren cómo se comporta la energía en un sistema mecánico. Entonces, tenemos, por ejemplo, el pedaleo de una bicicleta, deslizarse, ¿no? Por un toboano, básicamente una masa que cambia de posición y, bueno, que por tanto cambia de energía potencial. Podemos también, ya viéndolo en la parte de la generación de energía, pues centrales generadoras hidroeléctricas que aprovechan justamente el cambio de energía del agua para poder darnos una, pues bueno, un aprovechamiento o una transformación de esta energía a un tipo particular que es la energía eléctrica. Y, pues bueno, en este sentido, pues podemos observar justamente el ejemplo, ¿no? Que es el cambio de posición simplemente nos representa el tipo de energía mecánica. Todos los tipos de energía, pues se pueden representar, se pueden describir matemáticamente a partir de ciertas leyes, ¿verdad? Que se han desarrollado a través de la historia y que más adelante vamos a abordar con calma. En este sentido, pues bueno, simplemente nos quedamos con el concepto de que tenemos una masa determinada, tiene un cambio de posición, puede tener también un cambio de velocidad o aceleración y por tanto constituye lo que consideramos como un sistema mecánico de energía. Por otro lado, también tenemos la energía térmica, que básicamente lo único que nos refiere son cambios de temperatura. Recordemos que, bueno, la temperatura es un sistema, ¿verdad? Una escala que nos permite medir un tipo de energía que tiene todos los materiales en su interior y que se origina a partir de, pues bueno, de la energía contenida en los átomos. En este sentido, pues bueno, vamos a poder tomar como ejemplos de energía térmica, pues simplemente hervir el agua, ¿no? Por ejemplo, el exponernos al sol y también de manera particular, pues bueno, los hornos de cocción, entre otros sistemas. En este sentido, pues bueno, si lo enfocamos a la parte de producción de energía, pues podemos observar del lado derecho que a partir del calor, pues bueno, tenemos un sistema, ¿verdad?, que nos puede generar un movimiento, dado que nosotros, si tenemos un sistema aislado, que esté contenido un gas y aumentamos su temperatura, pues vamos a involucrar algunos otros factores termodinámicos, como son, pues por ejemplo, el volumen del gas, que va a ser dependiente de la temperatura y pues bueno, eventualmente también la presión. De tal manera que a la hora de que nosotros modificamos la temperatura de este sistema, vamos a modificar el volumen y por tanto vamos a generar un determinado movimiento que podemos aprovechar a partir de dar, digamos, de ensamblarlo con un mecanismo o con un diseño que nos permita un determinado movimiento y de esta manera, pues aprovechar esta energía, transformar, digamos, la energía térmica en energía mecánica. Y si nosotros conectamos algún otro tipo de elemento, por ejemplo, un dínamo, que lo vamos también a platicar de él más adelante, pues entonces estaremos transformando la energía mecánica en energía eléctrica. Claro que aquí hay otras consideraciones, ¿no? En este sistema en particular, pues bueno, se compone básicamente de un ciclo, un ciclo pues que viene no solo dependiente del calor, sino de algunas etapas, ¿no? Por ejemplo, de etapas que se componen como con un calentamiento isotérmico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay otros factores, pero ilustra el punto de que nosotros podemos tener una diferencia de temperatura y a partir de esta diferencia de temperatura, pues poder aprovechar la energía en un determinado sistema. Por otro lado, pues bueno, también vamos a contemplar la energía química, que básicamente se va a referir a los cambios que experimentan ciertas moléculas a nivel estructural o a nivel atómico. Algunos ejemplos de este tipo de energía, pues bueno, representan la parte de fotosíntesis, por ejemplo, la respiración, ¿verdad? Que es el proceso que muchas veces le conocen como el proceso inverso de la fotosíntesis, debido a que los productos y los subproductos son contrarios, ¿verdad? Si nosotros recordamos la ecuación de la fotosíntesis, pues bueno, las plantas se encuentran en el medio ambiente, aprovechan el CO2, aprovechan también, pues bueno, la parte de los fotones, ¿verdad? Provenientes de la energía y a cambio producen, pues la parte de glucosa y, pues bueno, algunos otros subproductos, ¿verdad? Sin embargo, la respiración, pues es el contrario, ¿no? Que nosotros, es la que nosotros efectuamos. Nosotros tomamos el oxígeno, tenemos la glucosa en nuestro sistema y a partir de ello, pues bueno, producimos agua más dióxido de carbono. Pero bueno, en general estos son algunos ejemplos de la parte de energía química. Simplemente tenemos un cambio a nivel molecular que nos puede producir una, digamos que nos facilita el empleo de alguna molécula o algún átomo para poder enlazarse con otra molécula, cambiar en este caso la configuración de algunas proteínas y poder llevar a cabo un trabajo, ¿no? Una función. Particularmente, pues bueno, recordemos que dentro de estas dos reacciones una de las moléculas claves, pues es el ATP, ¿no? Hablando desde el punto de vista biológico. Por otro lado, pues bueno, también tenemos la combustión que es una de las más empleadas dentro de la industria, ¿verdad? Pero como tal, pues bueno, aprovechamos la producción de energía térmica en general. Sin embargo, también en fuentes que no son convencionales de energía y que apenas se encuentran en etapas de investigación, pues vamos a ver que también existen algunas muy interesantes que se pueden aprovechar o pretenden aprovechar la energía química. Como ejemplo de ello, pues bueno, aquí tenemos lo que podría ser una batería, ¿no? La parte de la batería, tenemos algunas moléculas, particularmente sales, ¿verdad? Modificamos su configuración atómica y por tanto, pues bueno, la distribución electrónica que tienen los átomos. Y a la hora de constituir un sistema como este, que esté integrado, por ejemplo, de un cátodo, de un ánodo y un puente salino, pues vamos a poder permitir la interacción entre cargas y por tanto la producción de una diferencia de potencial que va a originar a su vez, pues una corriente, ¿no? Es decir, el movimiento de carga a través del tiempo, ¿no? Un determinado flujo de carga. Y pues bueno, esto directamente nos va a permitir aprovechar la energía química de un sistema en forma de energía eléctrica, que es nuestra forma principal o la forma actual en la cual nosotros aprovechamos en la mayoría de nuestros dispositivos, pues la energía, ¿verdad? Por otro lado, pues bueno, tenemos justamente la energía eléctrica que mencionaba anteriormente, que simplemente son diferencia, ¿verdad? o cambios de la cantidad de carga por unidad de tiempo que nosotros definimos como corriente eléctrica, ¿verdad? Recordemos que la corriente, pues simplemente la definimos como la derivada de la carga respecto al tiempo. Y pues bueno, esta diferencia de carga respecto al tiempo, pues es aquella que nos permite alimentar todos los sistemas con los cuales contamos, o la gran mayoría de sistemas con los cuales contamos. Algunos ejemplos de estos sistemas, pues bueno, son, por ejemplo, lo que alimenta a nuestro automóvil. Anteriormente la parte eléctrica no era tan indispensable en los automóviles debido a que pues tenemos un motor de combustión interna. Simplemente se ocupaba, por ejemplo, se requería una chispa para poder activar el ciclo de generación de movimiento. Sin embargo, la tendencia actual de los automóviles, como ustedes sabrán, pues bueno, ya refiere un poco más a los elementos eléctricos, en el sentido de que, pues, la gran tendencia ya es implementar inteligencia artificial, cuestiones, por ejemplo, de reconocimiento, automatización o semiautomatización en los automóviles. Y por tanto, la parte eléctrica se vuelve un poco más importante en este tipo de sistemas. Un fenómeno natural, por ejemplo, los relámpagos. Si nosotros tenemos, bueno, ahorita en las temporadas, donde estamos experimentando una cantidad amplia de formación de nubes y de lluvias, si nosotros tenemos un gradiente de carga, contando la masa de las nubes y, por ejemplo, el suelo, ¿no?, que sería la tierra, pues se forma una diferencia de potencial, justo como sucedería en los capacitores. Entonces, cuando la carga rebasa la capacidad dieléctrica, ¿no?, del ambiente que se encuentra entre estas dos capas de carga o entre esta diferencial de potencial, pues se produce justamente el intercambio de carga, que sería un relámpago. Y, pues, bueno, la iluminación urbana también es un ejemplo que nos permite ver o poder familiarizarnos con la parte del sistema eléctrico. Sin embargo, pues, como les decía, este es un sistema común que estamos familiarizados. Y, pues, bueno, lo que podemos observar en pantalla es un ejemplo de ello, ¿no?, que simplemente es la parte optoelectrónica, que se refiere justamente a un conjunto de LEDs que están prendiendo, apagando, o incluso los LEDs que ya permiten tener diferentes componentes RGB, ¿no?, dentro de un mismo elemento y que nos permiten, a su vez, pues, emitir cierta longitud de onda, combinarla con otra o apagarla, ¿no?, simplemente. Por otro lado, también tenemos la clasificación de la energía electromagnética, pues, bueno, simplemente son ahora retomar la parte de la energía eléctrica y que tomar en conciencia que el movimiento de cargas, pues, bueno, nos produce una generación de un campo magnético, ¿no? Entonces, la combinación del flujo de carga, que, por tanto, viene intrínseco a un campo magnético, pues, nos dará justamente la parte de la energía electromagnética y que, básicamente, se atribuye a los cambios de ondas electromagnéticas. Algunos ejemplos de estos fenómenos, pues, bueno, puede ser el que experimentamos en una brújula. Cuando nosotros tenemos una brújula, pues, bueno, podemos observar que es susceptible al campo magnético de la Tierra, pero si lo acercamos a una espira o a un motor, pues, vamos a ver que está el campo magnético que produce este sistema, pues, va a modificar justamente la dirección de la brújula, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque es un sistema o es un detector de campo magnético, por así decirlo. La parte de hornos de microondas, por ejemplo, ¿no?, que también son tecnologías bastante usadas, no solo en nuestras casas, sino también en industrias, para deshidratar o incluso para hacer producción de materiales enfocados a energía o enfocados a diversas áreas, particularmente cerámicos, ¿no?, óxidos metálicos, pues, también se vuelve una tecnología interesante para poder emplear, pues, justamente la energía electromagnética. Y, bueno, los transformadores, los motores, ¿no?, en general. En este sentido, pues, bueno, aquí pongo la parte de la animación de lo que sería un motor. Aquí tenemos un conjunto de, bueno, es la parte transversal, ¿verdad?, del motor, entonces tenemos un conjunto de elementos de bobinas que se polarizan de manera asíncrona, es decir, tenemos primero la activación de un par de bobinas con una polaridad, digamos, supongamos que es positiva y esta es negativa, entonces se activa la polaridad y dentro del rotor, el elemento que da vueltas, ¿verdad?, dentro del motor, se tiene una determinada polaridad también, entonces queda orientado hacia cierta dirección, posteriormente se va apagando gradualmente la energía que se tiene en cada uno de los cabezales y se activa el subsecuente, lo que produce un determinado movimiento o una apariencia de rotación para este sistema en particular. Y, pues, bueno, actualmente los motores eléctricos son bastante útiles que se aplican en diversos sistemas robóticos, por ejemplo, ¿no?, los drones, y, pues, bueno, que al final son sistemas que pretenden automatizar ciertas tareas como entrega de paquetes y, pues, bueno, entrega de mensajes, ¿no?, también. Entonces, en ese sentido, es una tecnología emergente en donde también se aprovecha la parte de la energía. Y, pues, bueno, tenemos también la parte de la energía nuclear que, pues, bueno, simplemente va a estar relacionada con los cambios o modificaciones inherentes al núcleo. Es decir, nosotros, pues, tenemos un átomo con una cantidad determinada de protones y, pues, a la hora de que nosotros, pues, partimos el núcleo, ¿no?, con una partícula, pues, vamos a poder experimentar una cantidad de energía muy alta que actualmente, pues, bueno, se puede aprovechar por la humanidad para generar una cantidad muy grande de calor y que esta cantidad grande de calor pueda ser aprovechada a través de una turbina para generar energía eléctrica. Como justamente los ejemplos, pues, bueno, se tienen en las centrales nucleares. Este tipo de energía, pues, bueno, también la podemos encontrar en la milicia, ¿verdad?, en las bombas atómicas, que es justamente la cantidad de energía que les decía. Si nosotros la colocamos, pues, en una bomba, es decir, no la contenemos en un sistema particular, pues, la energía va a propagarse al medio y entonces va a causar ciertos desastres, ¿no? Y, bueno, por ello se puede justamente retomar esta energía como fines bélicos. Y, pues, bueno, también en la parte médica como los resonadores magnéticos, ¿verdad? Y, pues, bueno, justamente lo que tenemos aquí, pues, son las... el ejemplo... Uno de los ejemplos más útiles para la humanidad, ¿no?, aparte del área médica, que sería la producción de energía para subsanar las necesidades de toda una comunidad o de toda una ciudad. En ese sentido, pues, bueno, adicional, pues, vamos a poder ver que la energía se va a poder clasificar en dos grandes vertientes, o vamos a poder identificar dos grandes vertientes de la energía, que va a ser la parte de las energías renovables y la parte de las energías no renovables. Las energías renovables se van a caracterizar porque a la percepción humana vamos a poder observar que las fuentes de las cuales provienen son fuentes que, para el tiempo de vida de la humanidad, pudieran parecer fuentes infinitas o que se pueden regenerar. ¿De qué tipo de fuentes estamos hablando? Pues, por ejemplo, en cada bloque, en el bloque de la izquierda, pues, se muestran algunos de las energías renovables. Podría ser, por ejemplo, la energía solar. Sabemos que, bueno, el Sol, que es la estrella más cercana a nuestro planeta, tiene eventualmente un tiempo de vida, pero el tiempo de vida, que, bueno, es aproximadamente de 5 mil millones de años, pues, todavía falta muchísimo, ¿no?, para que colapse el tiempo de vida de la estrella. A pesar de que es finita el tiempo de vida, pues, bueno, para el tiempo de la sociedad o de subsistencia del ser humano, pareciera una fuente, pues, que va a tardar mucho en agotarse. De esta manera, nosotros podemos aprovechar diariamente la energía solar sin alguna repercusión a que en algún momento se vaya a terminar. Lo mismo, pues, bueno, pasa con la parte de la energía hidráulica, es decir, nosotros podemos formar de manera artificial estanques, ¿verdad?, o presas, depósitos de cuerpos acuíferos, y que nosotros podamos justamente manipular el movimiento o el cambio de energía potencial de estos cuerpos para aprovecharlos en forma de energía mecánica y a través de ciertos elementos, pues, transformarlos al tipo de energía que más convenga a una sociedad. La parte de la energía eólica, también los vientos, pues, bueno, se forman por diferencias de temperatura que al final evocan a una diferencia de presión y el poder colocar algunos dispositivos que nos permitan justamente el aprovechar estos cambios de presión, pues, bueno, nos va a permitir el generar energía eléctrica. Tenemos la parte de la biomasa en donde simplemente, pues, bueno, nosotros observamos que muchos de los organismos o muchos de la parte natural, eventualmente el ciclo, pues, bueno, es que estos mueran y comiencen a descomponerse. Entonces, si nosotros tenemos una central en donde podamos controlar esta descomposición y aprovechar la producción de ciertas moléculas, pues, vamos a poder disponer de la biomasa y vamos a poder generar un tipo de energía que pudiera ser almacenable, como por ejemplo metano, ¿no? en ese sentido. Y, pues, bueno, en general también pudiera resolver algunas ideas, problemas vigentes, ¿no? Que mencionaré al final de este tipo de energías, que son las áreas de oportunidad que justamente se tienen en la parte de la carrera de Ingeniería en Energía. También tenemos la parte de, por ejemplo, del movimiento oceánico, en donde, pues, bueno, naturalmente, por los factores igual de diferencias de temperatura que generan las corrientes marítimas y también los vientos, vamos a tener un movimiento que pudiéramos describir como cuasi-perpetuo, ¿no? En la parte del océano. Y es una energía que se encuentra contenida, que está ocurriendo a diario y que básicamente nosotros podríamos o podemos disponer de esa energía para generar energía eléctrica o para transformar la energía que se tiene mecánicamente a una energía que mayormente nos convenga. Y por otro lado, pues, también podríamos mencionar la energía geotérmica. Que, bueno, esta proviene de la parte del núcleo de la Tierra. Tenemos una diferencia también de temperatura y que a partir de determinados dispositivos podamos observar, perdón, podamos aprovechar estos gradientes de temperatura para transformar en justamente energía eléctrica o la energía que mayormente nos convenga. Mencionaba que, bueno, en la parte de energías renovables actualmente han ocupado un gran interés por la parte social debido a las condiciones actuales climáticas, ¿no? Anteriormente, pues, bueno, bueno, anterior y actualmente el hombre ha basado la mayor producción de su energía en fuentes fósiles como lo vamos a ver más a detalle en sesiones posteriores. De tal forma que la producción de las fuentes fósiles o, perdón, los subproductos de las fuentes fósiles derivados de la combustión pues, bueno, son agua y también son el dióxido de carbono. También monóxido, ¿verdad? Y otros gases emergentes dependiendo de los materiales que se contengan o de los elementos que se contengan en las fuentes que se usan. Pero particularmente el dióxido de carbono ha venido a causar diversos problemas ambientales por lo cual se quiere reemplazar las fuentes fósiles por energías renovables y que, bueno, también deriven de algunas energías emergentes o sistemas energéticos emergentes. Y pues, justamente cada una de ellas tiene un área de oportunidad de desarrollo que en un futuro o la idea de esta unidad de aprendizaje es que en un futuro ustedes puedan tener esas ideas o emprender estos proyectos para que, si es de su interés, poder realizar algunos prototipos emergentes al respecto, ¿no? Por ejemplo, de la energía solar, pues, bueno, sí se tienen los paneles fotovoltaicos ya como una tecnología, digamos, consolidada, ¿no? en el sentido de que se puede implementar ya en sistemas pequeños de energía, algunos en sistemas grandes como los industriales, sin embargo, no pueden subsanar el total de la demanda energética por la baja eficiencia. Entonces, se puede hacer investigación, ustedes podrían en un futuro hacer investigación en la parte de generación de materiales que incrementen esta eficiencia, a lo mejor rutas alternas, ¿no? de aprovechamiento de energía en donde ustedes puedan almacenar la energía solar en forma de energía química, por ejemplo, materiales que descompongan ciertas sustancias y que, pues, les puedan dar, por ejemplo, metano, ¿no? hidrógeno, a lo mejor, y, pues, bueno, que al final estas energías las puedan, o estos sistemas puedan proponerlos como una tecnología para aprovechar esta fuente de energía. La parte hidráulica, pues, bueno, sigue teniendo también áreas de oportunidad, no solo porque se hayan implementado, por ejemplo, las presas, ¿no? en el sentido de que, bueno, se tiene una presa, una turbina que es girada mecánicamente por el cambio, ¿no? de estas masas y, pues, bueno, genera energía eléctrica, pero pudieran haber algunos otros sistemas alternativos que incrementen la eficiencia o que aprovechen de otra manera la parte hidráulica. En la parte eólica, pues, también, por ejemplo, se tienen los sistemas convencionales, o, bueno, más bien, los sistemas tradicionales, ¿no? que están venidas por, están constituidos por molinos que, bueno, ya se aprovechaba desde hace tiempo, ¿no? los molinos de viento para moler, por ejemplo, los granos, ¿no? las semillas, pero se modificó la arquitectura tradicional para que genere energía eléctrica y en este sentido hay algunos prototipos emergentes que, en lugar de que sean con aspas, pues, simplemente son torres que, a partir de la oscilación de estos, de estas torres, ustedes lo pueden visualizar como si fueran postes, de postes muy altos, pues, bueno, permiten tener, o, más bien, la tecnología que la integra son sistemas piezoeléctricos que producen, a partir de estas vibraciones, una diferencia de potencial y aprovechan energía eléctrica, que, bueno, es un diseño diferente, ¿no? que, también, les decía, ¿no? hay área de oportunidad para poder explorar en esta parte. En el caso de la biomasa, pues, bueno, ustedes saben que hay un problema creciente en las costas de México, por ejemplo, dado por el sargazo, ¿no? Porque, a veces, estos sistemas, pues, bueno, son, digamos, reciben críticas fuertes en el sentido de que, si ustedes usan, a lo mejor, cuestiones alimentarias para producir energía eléctrica o energía de química, ¿no? Pues, puede ser contraproducente, dado que se tienen dos necesidades importantes en el mundo, que es el atender el hambre mundial y, también, pues, la cuestión energética. Sin embargo, podemos fijarnos en los desechos orgánicos o en plagas, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? El sargazo. Si se puede implementar una tecnología que aproveche o que su fuente primaria sea el sargazo, se genera la atención de diversos sectores al mismo tiempo. Y, pues, bueno, es uno de los espíritus importantes, también, en el caso de aprovechar la biomasa para la parte de la producción de energía, que se tenga un balance, ¿no? Al respecto de lo que se va a utilizar como fuente primaria. Y, pues, bueno, la parte mareo-motriz, pues, también refiere a sistemas mecánicos que se puedan instalar, a lo mejor, en la parte profunda del mar o en el suelo, ¿no? Y que estos, a partir de las vibraciones del oleaje, pues, produzcan mediante elementos piezoeléctricos, pues, también una diferencia de potencial que pueda ser aprovechado. La parte geotérmica, pues, también podemos usar, a lo mejor, Estudiar materiales, llamados o con tendencias de acumulación térmica para que podamos aprovechar esta energía, perdón, esta diferencia de temperatura y que a partir de esta diferencia de temperatura, pues, podamos llevar, por ejemplo, calentamiento de calderas que posteriormente se puedan aprovechar como, pues, generación de energía eléctrica, ¿no? a través de una turbina o simplemente sistemas de calentamiento para hogares. En general, estas energías tienen muchas bondades, las energías renovables, sin embargo, también tienen muchos retos, ¿no? Que en esta misma sesión más adelante hablaremos de esos retos y el por qué todavía no logran ser implementadas a nivel industrial o por qué no se puede todavía sustituir completamente a las energías convencionales que, en su gran mayoría, pues, son no renovables. Y, pues, bueno, pasando a la parte de las energías no renovables, tenemos como ejemplo la parte del petróleo, Que son algunas de las energías ya más populares, ¿no? Que hemos escuchado al respecto. Pues, bueno, del petróleo, como ustedes sabrán, derivan muchas, muchos, muchos productos y subproductos, ¿no? Uno de ellos, pues, bueno, es la parte de las gasolinas, diversas, diversas, sustancias, ¿no? Que nos permiten alimentar medios de transporte como es la gasolina, la turbosina, que son indispensables justamente para la tecnología actual que tenemos implementado. Sin embargo, la producción o los derivados más importantes del petróleo son los plásticos, ya que los plásticos, desde el punto de vista de materiales que son polímeros, pues, nos van a permitir generar la tecnología actual. Entonces, por eso también es preocupante el hecho de pensar en sustituir la parte del petróleo por otro tipo de energía, dado que si en algún momento se termina el petróleo, a lo mejor la crisis mayor no puede ser la parte de la generación de energía, porque existen otras fuentes. Sin embargo, la parte de la obtención de diversos polímeros que nos permitan construir la tecnología actual, ¿no? Como nuestras laptops, computadoras, o en general los polímeros que permiten conjugarse con semiconductores o con conductores, pues, bueno, esa va a ser la verdadera crisis. Tenemos también la parte del uranio. El uranio, pues, bueno, a pesar de que la parte de la energía nuclear ofrece ciertas ventajas que hablaremos de ellas en sesiones posteriores también, ¿cuáles? Por ejemplo, que con muy poco uranio podemos conseguir el calor suficiente para producir energías, o, bueno, para producir energía eléctrica comparable a la sustitución de muchas cantidades de fuentes fósiles como el carbón, pues, bueno, también el uranio, pues, es un elemento que se encuentra en la Tierra y que es finito, ¿no? Entonces, en algún momento se puede acabar. Pero, bueno, todas las fuentes tienen sus pros y sus contras y la idea, pues, es que ustedes puedan conocer a detalle estos pros y estas contras para que puedan determinar o contribuir en algún futuro a alguna de ellas. Bueno, también, pues, tenemos en la parte de energías no renovables el gas natural y el carbón, ¿no? Que actualmente, pues, sigue siendo, por increíble que parezca, el carbón, una de las principales fuentes de obtención de energía eléctrica. Ya que el carbón, pues, bueno, se usa para que se produzca una determinada combustión. Este carbón calienta ya sea la parte de calderas para evaporar agua y que vaya a una turbina y que esta turbina genere la energía eléctrica o, en su defecto, que genere simplemente el calor para poder calentar un compartimiento de aire y que esta velocidad de aire entre a una turbina y genere también la energía eléctrica. Todos estos sistemas los analizaremos a detalle, conoceremos cómo funciona cada uno de los elementos principales para producir la energía eléctrica y qué principios físicos son los que siguen. Platicaremos un poco más a detalle acerca de las áreas de oportunidad que tienen cada uno de ellos, pero, bueno, es importante tener en mente de una vez la parte de que hay diversas ramas energéticas, o que más bien la energía no está consolidada como una sola, sino que podemos identificar diversas fuentes de energía y que dentro de ellas tenemos la etiqueta de energías renovables y energías no renovables. Ahora, ¿cuáles son los problemas más importantes con los que se puede enfrentar el campo de la energía? Pues, bueno, vamos a mencionar tres problemas importantes de los cuales deriva el que una fuente se puede implementar o no se puede implementar o no se haya implementado todavía, ¿no? podemos observar incluso nosotros podemos ir a la tienda a comprar una celda fotovoltaica y bueno, particularmente el ejemplo lo tomo con una celda fotovoltaica pero todas las energías tienen estas consideraciones que vamos a mencionar, ¿no? Primero es la generación de energía. Cuando nosotros determinamos el uso de una fuente de energía necesitamos también contemplar un elemento que permita aprovechar esta fuente de energía ¿qué significa esto? Por ejemplo, que vamos a necesitar un principio físico en este elemento que de alguna manera nos transforme la fuente de energía seleccionada a una energía que la sociedad pueda utilizar. Les comentaba que, bueno, es básicamente evidente, ¿verdad? porque hemos crecido toda nuestra vida con los dispositivos que se alimentan de electricidad y, pues bueno, es evidente que la energía eléctrica es una de las más importantes para nuestra tecnología actual porque se basa básicamente o podemos decir que totalmente se basa en la existencia de los semiconductores o el aprovechamiento de los elementos semiconductores de tal manera que, pues bueno, los semiconductores van a funcionar con un flujo de carga de tal manera que la generación de energía pues bueno va a provenir o va a iniciar con la identificación de un elemento que permita tomar esta fuente natural y poder realizar algo en su interior que nos dé justamente la parte de la energía esta parte pues bueno se va a consolidar a la hora de que si tenemos una celda fotovoltaica pues en el interior vamos a decir que se está produciendo a lo mejor la generación de un par de electrón hueco por fenómenos que repasaremos más adelante pero bueno en general pues es por aquello de que si nosotros nos fijamos en su estructura interna pues recordamos que tenemos una banda de valencia una banda de conducción y que entre estas bandas tenemos algo que conocemos como banda prohibida la banda prohibida se llama así debido a que no pueden existir ciertos niveles energéticos dentro de esta banda y por tanto básicamente decimos que no podemos tener ahí ningún tipo de electrón o de hueco entonces necesitamos la energía suministrar la energía suficiente para que haya este brinco energético y esa energía viene dada por los fotones dependiendo del material de las celdas pero esta es la parte de la generación ¿qué es lo que sucede después? pues bueno que ya que generamos este par electrón hueco vamos a tener que migrar estas dos cargas a un sistema o una forma en donde estas dos cargas nos puedan ser útiles dado que si se presenta la generación de la carga en esta superficie pues bueno no vamos a poder tener justamente esta migración de las cargas sino que tenemos que implementar la tecnología para que estas cargas sean finalmente aprovechadas entonces la generación es uno de los primeros problemas ya que identificamos la fuente pues vamos a necesitar les decía los elementos adecuados para aprovecharlos cada tipo de energía eventualmente pues va a requerir un tipo de generación diferente porque cada tipo de energía la vamos a aprovechar dependiendo de su principio físico de una manera distinta y pues bueno en el caso particular de las celdas solares les comentaba que actualmente pues bueno se puede o se implementa como una energía o para compensar una cantidad de la energía que pudiera demandar un determinado sistema sin embargo no se puede depositar actualmente toda la producción de energía o todo el suministro o la demanda de energía a un tipo de energía por ejemplo en celda solar sino que se requiere que se auxilie de otro otro suministro de energía como son pues los sistemas que ya tenemos establecidos como convencionales que vienen producidos a partir de por ejemplo la parte de energías o de fuentes fósiles para producción de energía otra parte importante que vamos a tener que considerar a la hora de implementar cualquier sistema de energía va a ser la parte del transporte a pesar de que tengamos energías novedosas prometedoras como son la parte del hidrógeno la energía de hidrógeno pues es una energía bastante prometedora dado que el desecho del hidrógeno pues simplemente es agua en ese sentido seguramente habrán escuchado acerca de cómo se puede aprovechar el hidrógeno pero pues bueno aquí menciono de manera rápida para ilustrar el punto del problema de transporte en qué consiste la obtención de energía eléctrica a partir de hidrógeno lo que estamos viendo en la parte izquierda de la de la diapositiva en esta animación estamos observando lo que consistiría un esquema muy muy sencillo de lo que representa una celda de hidrógeno la celda de hidrógeno pues bueno desde luego es una celda un compartimiento un cúmulo de elementos que nos permite combinar el hidrógeno con el oxígeno de tal manera que cuando nosotros vamos a identificar dos etapas o dos secciones importantes en una celda de hidrógeno por un lado vamos a tener el suministro del gas hidrógeno y por otro el suministro del gas oxígeno sabemos que la tendencia del hidrógeno y del oxígeno pues es el combinarse y producir pues agua H2O entonces en este sentido pues la celda tiene los elementos adecuados para que el gas hidrógeno entre por una sección el oxígeno entre por otra sección y después vamos a tener un elemento interno que generalmente en la literatura se le conoce como MEA y pues bueno en este en este sistema o en este elemento vamos a tener el fenómeno de que se va a empezar a combinar o vamos a empezar a relacionar o enlazar el hidrógeno con el oxígeno cuando nosotros enlacemos estos dos productos vamos a tener la liberación de electrones por parte del oxígeno y entonces estos electrones se pueden aprovechar para que justamente nosotros tengamos la parte de producción de energía eléctrica ¿no? porque bueno estos electrones tienen carga se van a desplazar a través de un medio y este desplazamiento de carga nos va a dar una corriente eléctrica que comúnmente pues ya vamos a poder aprovechar les decía como desecho de este producto o de esta reacción perdón vamos a tener simplemente agua esta agua en algún sistema aparte de esta celda pues bueno a lo mejor podemos hacer una reacción de electrólisis para poder recuperar hidrógeno y oxígeno y poder comenzar un ciclo ¿no? un ciclo de producción de energía eléctrica que bueno esto compensa un poco la parte de lo que les comentaba de buscar fuentes de energía que no produzcan CO2 y pues bueno ahora ¿cuál es este el inconveniente de esta tecnología? ¿cuál es una de las áreas de oportunidad de esta tecnología? eventualmente si queremos sistemas que aprovechen esta energía de la forma en la que les conté anteriormente pues ¿qué requeriremos? pues tanques que almacenen oxígeno y tanques que almacenen hidrógeno pero no solo eso sino que almacenen una gran cantidad de hidrógeno y una gran cantidad de oxígeno dado que este sistema va a estar restringido a el uso de estos gases de tal forma que si nos quedamos sin hidrógeno o sin oxígeno pues eventualmente nos quedaremos sin electricidad de tal manera que por ejemplo si observamos los sistemas de transporte de gasolina ¿no? que son de bueno basados en combustibles fósiles tenemos que si si quisiéramos implementar esto en nuestro coche para alimentar en lugar de un led como en la animación un motor eléctrico pues entonces tendríamos que requerir estaciones de hidrógeno o de oxígeno donde nosotros rellenemos justamente un tanque sin embargo la ventaja de la gasolina es que a temperatura ambiente ya es líquida entonces no hay mayor problema a la hora de bombearla y que simplemente se llene el tanque es decir no necesito un tanque que sea completamente hermético en donde necesite una bomba de presión que presurice y que básicamente pues licúe ¿no? la gasolina porque pues no se requiere sin embargo el oxígeno y el hidrógeno a temperatura ambiente no son líquidos son gaseosos entonces se requeriría suministrar una bomba para pues justamente tener estos gases en forma líquida de tal forma que nosotros podamos portar la mayor cantidad de gases en nuestro vehículo por tanto pues bueno vamos a la parte del esquema que se tiene en la parte derecha que es justamente el prototipo como visualizaríamos ¿no? la parte del almacenamiento del hidrógeno o del oxígeno ¿qué tan conveniente sería por tanto tener una gran cantidad de hidrógeno o de oxígeno dado que en cualquier en un choque por ejemplo pudiera explotar no lo sé ¿no? es decir hay muchas consideraciones en las cuales antes de implementar una tecnología como estas tenemos que considerar la parte del transporte ¿cómo vamos a transportar esta energía? ¿cómo la vamos a por tanto almacenar? ¿no? que es una de las de los puntos que viene incluido en el transporte hay actualmente algunas algunos proyectos de investigación que proponen que en lugar de que sea acumulado mediante una presión y que formemos aquí ya sea el hidrógeno o el oxígeno de forma líquida que este recipiente esté lleno de un material que tenga poros que tenga poros nanométricos de tal manera que los gases simplemente se adhieran a la superficie y pues bueno que en este caso se absorban ¿no? a la superficie y que a partir de diferencia de campos eléctricos o de de algún estímulo podamos liberar el gas hidrógeno y lo podamos recuperar de manera que no sea peligroso a la hora de que ya podamos implementar esta tecnología sin embargo como les digo es algo que se encuentra en investigación y que es una limitante para las tecnologías emergentes el que las podamos implementar y bueno la otra contribuida la perdón la otra consideración la última consideración que mencionamos o que vamos a mencionar es la parte de la distribución una vez que nosotros generamos un sistema eléctrico no es lo mismo que o bueno más bien un sistema de obtención de energía eléctrica a partir de cualquiera de las fuentes que mencionamos previamente no es únicamente el considerar que tengamos esta fuente para alimentar un sistema chiquito ¿no? porque puede presentarse hablando en términos de lo que mencionábamos al inicio de esta plática que es la la parte de alimentar o de proveer a una sociedad con una fuente de energía con una con una energía eléctrica pues justamente eso ¿no? el que nosotros podamos generar la energía suficiente y después los canales para poder hacerlos llegar a la forma en como nosotros usamos la energía eléctrica ¿qué cuál es? que simplemente tenemos un enchufe tenemos una clavija y conectamos nuestra laptop conectamos nuestro celular para que se cargue ¿no? nuestro horno de microondas y pues bueno es la tecnología como la sociedad la sabe usar ¿cómo debe de estar disponible para ella? entonces necesitamos también considerar todas estas redes de distribución es decir tenemos la fuente de primaria la fuente primaria perdón de distribución que ya llega acondicionada ¿verdad? con la parte de las líneas que usamos los llevamos a unos suministros de energía y después generar las líneas para que nosotros podamos hacer llegar esta energía a los hogares de las personas esta tecnología ya se encuentra ampliamente desarrollada y entonces nosotros o más bien para nosotros va a ser más fácil el adaptar la forma en cómo nosotros recuperamos la energía de las fuentes la traducimos a una energía eléctrica y la adaptamos al sistema que ya existe eso va a ser más fácil a que nosotros desarrollemos nuestro propio sistema y tratemos de proponer uno nuevo para la sociedad debido a que toda nuestra tecnología ya se encuentra adaptada para esta sociedad perdón para esta tecnología entonces pues bueno estos son los tres grandes factores que tenemos que contemplar y el por qué tenemos que contemplarlos de esa forma para que cualquier tecnología cualquier innovación o implementación que nosotros podamos hacer en algún momento a una fuente de energía determinada pues sea útil o sea factible para su uso finalmente me gustaría explicar este cuadro mostrarles este cuadro por esta sesión en donde resume de manera considerable y organiza algo de la parte de de las energías entonces por ejemplo nosotros tenemos del lado izquierdo las fuentes de energía y los podemos clasificar en algunos tipos por ejemplo descentralizada centralizada la parte de hablar de una energía descentralizada es que hablamos de un sistema complementario de energía una energía centralizada va a ser un tipo de energía que nos permita alimentar a toda una comunidad o a una sociedad o a una industria vamos a tener sistemas de cogeneración que van a estar caracterizados por tener ciclos determinados vamos a tener energía distribuida y energía autónoma es decir distribuida vamos a proveer a grandes sistemas mientras que la autónoma pues va a ser para sistemas pequeños por ejemplo casas o sistemas robóticos en ese sentido y pues bueno vamos a identificar que para la descentralizada es decir sistemas auxiliares que proveen energía pues vamos a tener como principal la eólica y la hidráulica a pesar de que nosotros tengamos un determinado recurso natural una fuente de energía estas fuentes van a tener sus limitaciones por diversas razones que vamos a ir explorando ya sea que la tecnología tiene una gran cantidad de pérdida a través de calor o a través por ejemplo en el caso de los sistemas solares de recombinación y que en la actualidad no van a ser capaces de darnos toda la eficiencia que nosotros requerimos entonces esas van a ser algunas limitaciones otras pues bueno la parte de materiales fisionables verdad y el carbón cuando hablamos de materiales fisionables pues bueno vamos a hablar de la energía básicamente de la energía nuclear recordemos que dentro de la energía nuclear hay dos grandes fenómenos que es la fisión y la fusión nuclear que de hecho pues están mencionadas aquí del lado derecho la fisión nuclear pues es dividir los átomos que es la tecnología que se ha conseguido la fusión nuclear es una tecnología que aún no se consigue pero que de conseguirse pues promete tener todo el abastecimiento energético para grandes comunidades la fusión nuclear básicamente es la integración de dos núcleos verdad y poder tener la unión o la constitución de un núcleo con un número mayor de protones y neutrones que el que originalmente comenzó y si quieren verlo de una manera amigable pues justamente es lo que hacían en Spiderman el doctor Octopus si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver esa película pues lo que hacía justamente era la promesa de la fusión nuclear el tener energía suficiente para una sociedad pero bueno es una tecnología que a la fecha pues no se ha conseguido hablamos también de fuentes de carbón verdad la parte de carbón que les decía es también una energía centralizada pues básicamente se va a aprovechar de manera de transmisión de calor combustión también se tiene la parte de gasificación va a generar vapor por la misma diferencia de temperatura verdad y también se va a utilizar para la parte de pirólisis en la parte de cogeneración vamos a tener las fuentes de biomasa geotérmica residuos orgánicos y también la parte de petróleo y pues bueno en este sentido vamos a tener algunas tecnologías de aprovechamiento como alternadores turbinas de vapor la parte de fermentación la parte de esterificación también o por ejemplo el cracking catalítico que es justamente la aprovechación de cadenas muy largas tenemos una temperatura y rompemos estas cadenas para formar cadenas un poquito más pequeñas y en el caso de la distribuida también tenemos la parte de petróleo y de gas natural que justamente la podemos aprovechar en los hogares o por ejemplo tenemos la parte de destilación fraccionada en la parte de oxidación catalítica turbinas de gas y pues bueno en general estas tecnologías derivan a la parte de generación de electricidad pero también en la parte de gas natural pues vamos a tener la parte de aprovechamiento en las estufas en este sentido pues vamos a tener la generación también de fuentes de energía para fines autónomos dentro de gas natural y la solar que sería por ejemplo dividido en la parte de reformado de gas en la fotólisis y en la electrólisis por otro lado pues bueno si nosotros nos centramos en la parte de la energía eléctrica bueno en la electricidad en el calor y en el hidrógeno vamos a tener diferentes usos por ejemplo hablando de la parte del uso industrial pues vamos a hablar de equipamientos electrónicos de la parte de electrodomésticos y en la parte de equipamiento electrónico que va a ser su principal uso sin embargo si tomamos las fuentes por ejemplo de calor también la vamos a la parte de calor la vamos a poder usar en el sector residencial doméstico y de transporte en forma de pues simplemente motores eléctricos transformadores grupos por ejemplo la parte de grupos electrógenos que es básicamente la producción de energía eléctrica que deriva de la parte de calor la parte de sistemas de refrigeración motores térmicos también motores de combustión interna y pues bueno la parte de calor justamente es como la animación que mostraba anteriormente nosotros tenemos un determinado ciclo para los motores de combustión interna y el calor lo que permite es contribuir a algunas de estas fases para la generación de movimiento y también la parte de bombas de calor en la parte de hidrógeno que les decía es una tecnología emergente pues bueno vamos a hablar de terciarios y también de servicios que también van a poder ser utilizados a partir de bombas de calor sistemas de calefacción inversores de corriente y también pilas de combustible que son también particularmente sistemas emergentes para la formación o la obtención de corriente en ese sentido pues bueno les decía que este cuadro pues resume particularmente las maneras más comunes en cómo nosotros podemos emplear en la sociedad los tipos de fuentes de energía y identificar que o más bien identificar esta clasificación para posteriormente en sesiones más adelante poder discutir el por qué estas fuentes de energía se pueden usar para un fin determinado les decía básicamente podemos encontrar que se encuentra bueno que se tienen algunas restricciones físicas algunas restricciones también de tecnología por la cual la el aprovechamiento o la eficiencia de aprovechamiento de energía pues no es la mayor ¿no? particularmente sistemas que se centran en el uso de carbón han sido exploradas a través de muchos años y el desarrollo de esta tecnología se encuentra altamente estudiado y altamente especializado y esto a su vez permite que nosotros tengamos una eficiencia muy muy alta comparadas con fuentes emergentes que cuya tecnología se encuentra a nivel de investigación y pues bueno por esta sesión sería todo no sé si tengan alguna duda en particular ¿no?